Saludos mis amigos, bienvenido a Buster Workshop. Hoy vamos a estar bregando con el Mustang. Vamos a estar bregándole con el interruptor de encendido y la cablería. Puse un video anteriormente donde enseñaba que tenía problemas con ese interruptor y con su cablería que se veía ya quemada y hoy pues vamos a cambiarla. También me llegó el de las velocidades para el blower del acondicionador de aire pero ese lo vamos a estar cambiando en otro video. Un saludito a todos los que nos venden de México, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, de diferentes partes del mundo y un saludo a Joel que nos está viendo desde Panamá. Un saludito para todos por allá y vamos allá, vamos a ver ahora cómo cambiamos ese interruptor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y lo primero que voy a hacer es sacar el conector del interruptor. Tiene dos pinches, uno a cada lado. Ahí está. Ok, aquí ya lo tengo afuera. Pueden ver todos los empates que tiene aquí. Ahora va a tener más. Porque los voy a cambiar todos. Vamos a ver cuántos tiene. Tiene aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a ver si el nuevo tiene esa misma cantidad. Ok. Según lo que trajo el interruptor nuevo, me trajo siete conectores solamente. Tendría que cambiar los que están picados acá y los que no estén picados, pues voy a ver si doblo un poquito sus contactos para que hagan mejor contacto en el interruptor nuevo. Sí, porque no voy a picarlos si no están ya picados, como estos aquí, que tienen té y todo, voy a picarlos y los voy a empatar con un conector con los cables nuevos y los terminales nuevos. Vamos a ver si entonces así queda mejor. Los que no están picados, pues los dejo así. Vamos allá. Voy a usar de estos conectores. A ver si entra bien, porque el cable se ve más grueso. Pero este es el conector más grande que tengo. No sé si se verá ahí, pero no se ve. Yo lo veo acá que entró completo. Así que vamos a limpiarlo. Pelamos allá uno y colocamos. Cosa de no equivocarnos. Yo tengo la foto por ahí. A ver si la pongo aquí en el video. Para los que tengan dudas. Pero eso es lo que voy a hacer ahora. Corto este cable aquí amarillo. Lo empato. Y lo conecto en el conector nuevo. Y así uno a uno. Y ya está el primero. Entonces, lo ponemos aquí de una vez. Saqué de aquí. Ponemos el conector igualmente. Y arriba. De otro lado. Bueno. Déjame ver de qué la hago primero. Así. Ahí quedo. Hizo clic. Ahí estamos. Este es el primero. Ahora pues. Por los otros. El otro amarillo. Y así por ahí para abajo. Todo. Uno a uno. Lo vamos a cambiarlo. Esto es así que no están picados. Están completos de fábrica. Tienen sus conectores y todo. Que se ve bien. Pues vamos a. A hundirlo. Para que cuando entre. La parte del switch aquí. Quede bien pillada. Haciendo buen contacto. Pueden hacerlo con un destornillador fino. Cuestión es levantarle. Las patitas. Para que esto se una aquí. Se pegue más. Y. Haga mejor contacto. Con el interruptor. Cuando lo coloquemos. Nada. Podemos empujarlos por aquí también. Tienen un hotidor aquí. Empujamos por ahí. O sea. De que pillen bien. El otro lado. En el conductor. En el. En el interruptor. Conductor. Ni conductor. No sé. Ya que esté. Este. Dobladita. Sus patitas. Y eso. Pues. Lo metemos aquí. Ahí quedó. Se supone que. Pillo. Igualito. Que en el de fábrica. Ahí está. Nítido. Seguimos con el otro. Ya cambié todos los cables. Que estaban picados. Apreté los conectores. Que sentía que estaban flojos. Y que no le iba a cambiar el cable. Porque estaban originales. ¿Verdad? Para qué picarlos. Ahorita le voy a poner un poquito de talla. Todo esto aquí. Este. Nada. Ahora voy a cambiar el interruptor. A ver si por aquí se ve. Ajá. Ahí tiene un tornillo. Y tiene otro. Allá adentro. Pero por aquí. Por la cámara no se ve. Míralo ahí. Un chavo. La lámpara. Ese que se ve allí. Medio flojo ya. Ese. Esos dos tornillos. Los sacamos. Para entonces sacar al interruptor. Aquí tengo ya. El interruptor afuera. Lo ven. Este es Torx. No tengo Torx aquí. Ahora mismo. Eso parece. Ustedes creen. Una T25. T30. Y acá extra octavo. Nada. Lo ven como estaba quemado. Para los que no habían visto el video anterior. Estaba ya quemado ahí. Y había quemado la. La cablería. El conector. Lo ven. Estaba feo ya. Dejetido ahí todo. Y. Por eso decidí cambiarlo todo. Conector. Cablería. E interruptor. En el otro video. Pueden ver como esto se hizo canto. Ya se está abriendo otra vez. Se había azafado. Y parece que al hacer mal contacto. Pues se deshidió. Afuera. Las conexiones. Pero nada. Ahora voy a instalarlo. Pueden ver ahora como se ve esto aquí sin él. Ahí. Por abajo. Vamos ahora. A ponerlo donde va. Y ya le puse un poquito de tape. Para recoger los cables. Recogí un poco los que estaban por aquí. Esto va a quedar aquí así. Ya está el interruptor nuevo. Instalado. Nítido. Ahora vamos a. A conectarlo. Ahí va. Ahora sí que entra bien apretado. Espero que todo esté bien. Entró todo ahí bien chévere. Nítido. Vamos a ver ahora. Juego enciende. Y por lo menos. El pito todavía funciona. Ahí está en un. Voy a ponerlo en asesorio. A ver algo. A ver si todavía asesorio funciona. Espérate que. Ahora también que lo asegle. Ahora hay que apretarle esto aquí. Para darle para atrás la llave. Antes todo eso estaba atascado. Pero ya no. A ver si le doy para asesorio. Si funciona el radio y eso. Ahí prendió. Esto es lo que tengo que ver. Yo no sé si es normal que en asesorio prenda esto. Se supone que no. Yo creo. Que es lo que tengo que verificar. A ver si hay algo por ahí también. Jumpeado o que se yo. Ustedes me dirán si eso es normal. Los que tengan más experiencia en los que tengan más experiencia en estos monstans en la cablería. Si no pues buscaré en los diagramas a ver si eso debe ser así. Pero nada. Vamos a prenderlo. Si es que prende. Nítido. Y ese chillío tengo que verificarlo. Porque los otros días hubo mucha lluvia aquí en mi pueblo de Ponce. En Puerto Rico. Y pasé por unas inundaciones. Y de ahí para allá se quedó con ese chillío. Tengo que ver si alguna cajabola se resegó o algo así. Pero ya lo buscaré. Por ahora pues ya quedó bien instalado ese interruptor. Sacar la llave también. Vieron que fácil fue. Y fue barato. Voy a ponerle el enlace de donde lo compré. Lo compré en Advanced Auto Park. Le voy a poner los números de piezas. Aunque sea algo ahí. Para que vean que fue lo que yo utilicé en este video. Por si tienen algunos este mismo problema. Pues sepan donde conseguir las piezas. Y ya vieron que fácil es hacer este cambio. Para ver como salen esos plásticos. Que van aquí. Los tengo por ahí tirados. Aquí tengo uno de la parte de abajo. Y los dos de... Espérate. Aquí. Los dos que van encima y debajo del guía. Este... En el otro video yo puse como iban. Ahora le voy a dar una pequeña explicación de cómo van. Pero esto no es... Una ciencia como uno dice. Si no sabe sacar esto pues... Mejor que no se ponga... A bregar con el interruptor y la cablería. Pero nada. Nos veremos en el próximo video. Denle en compartir. Me gusta. Dejen en el comentario de donde nos ven. Y hasta luego. Te vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!